¿Qué es la revisión que dice el gobierno? Esa revisión que dice el gobierno, esa crisis que dice encontró en las contadurías, no me parece que sea atribuible a ningún integrante del Poder Judicial. Si la tenían y eso realmente pudo suceder, me encantaría que encontraran a los responsables, a las áreas administrativas e incluso de los ministerios que corresponden, que eran los que tenían que controlar esta situación. Yo estuve tan sorprendida al escuchar el contenido de la conferencia de prensa, supongo que es por lo que anteriormente te dije. Tal vez fuimos el primer juzgado federal que sacó esas medidas cautelares y no es cierto que seamos pocos los juzgados o que con un grupo reducido de estudios jurídicos, eso es absolutamente ira también, hayamos generado algún tipo de condivencia. Por supuesto que desde ya les ofrezco las declaraciones juradas patrimoniales de la totalidad de los funcionarios. Que hemos trabajado con esto, o para que ustedes vean realmente que acá no se puede tener ningún tipo de enriquecimiento ni cosa por el estilo. Eso me parece una barbaridad. Independientemente de eso se puede aclarar que ya en algún momento, por parte del Ministerio de Defensa, que son las mismas personas que ahora forman parte del Ministerio de Seguridad, iniciaron un pedido de juicio político, precisamente porque yo estaba casada con personal militar, o también se dice que estaba divorciada de mi marido, y en realidad yo pude demostrar que mi marido en ningún momento me hizo estropecarnos. No tiene juicio iniciado, no tiene medida cautelar, en ningún momento me he beneficiado ni ha sido objeto de ningún tipo de influencia. No sé cómo calificaría persecución. A mí lo que realmente me preocupa es que funcionarios de alto nivel de un Estado democrático, porque me encanta decir que vivimos en democracia, no respeten las decisiones que se toman en el ámbito de nuestros poderes. Y digo que esto creo que trasciende un poco lo que he decidido yo, porque si en algún momento, no los estudiantes de las Fuerzas de Seguridad, pero sí de las Fuerzas Armadas, se fijó un método, que sí ocurrió, porque puntualmente se planteó así, con el personal de las Fuerzas Armadas, no de las Fuerzas de Seguridad, el método que yo dispuse en el año de abril del año 2011, mucho anterior al fallo Zanotti, y cuando la Corte resuelve el fallo Zanotti, nos sorprendió que era exactamente el mismo contenido. Es decir, que de ninguna manera se puede decir que porque yo, desde un método extraño, alguien cobra 90.000 pesos de sueldo, mientras que el cabo cobra 40.000. Y yo creo que sí, es una forma de encontrar a algún culpable. Y el culpable se encuentra en las medidas cautelares de hace varios años atrás. Supongo que sí. Y la verdad no es una especie de demon. Lo que tengo en este momento es indicación, y no me cuesta que alguien se alimenta. Que se confunda o que se engañe, tratando de hacer creer que se beneficie alguno de los superjuicios de otros, con algún tipo de connivencia o de maniobra legal. Y tienen que hacer las negocias que lo saben. En realidad, no puedo creer que el gobierno desconozca que el problema con los superjuicios de personal militar, que creo que los mismos funcionarios lo señalaron, viene ya desde larga data. Estos decretos, desde el año 2005, en forma sistemática, se fueron repitiendo los sucesivos años, 2006, 2007, 2008, incluso en el año 2009. No creo que haya sido de conocimiento de que realmente había un conflicto. Ahora, de si se sabían o no el descalabro que tenían dentro de la fase administrativa de cada una de las contadurías, eso obviamente no lo sé. Lo que sí sé es que no es culpa de una orden, de una medida cautelar que yo haya dictado que realmente se haya generado este descalabro o este desequilibrio.